¿Qué haces, Fabio, querido? Vamos, Eduardo, rápido, estoy apurado. Me quedan nada más que tres horas por delante, así que... Decir lo que tengas que decir, hola, y después tómatela. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andas, Adorni? Cada vez más berretas. Decir rapidito. No, además el tipo, viste, cada vez más berretas, se van quedando. ¿Qué haces? ¿Cómo tengo? ¿Tengo un moco? ¿Ves que no me dejas respirar? No me va a cerrar. Y sí, es un asco, pero... Yo estoy mucho en talleres mecánicos. Mirá, le quería hablar algo, que es un tema que tendríamos que tocar. ¿Sabés que María Paz, yo no sabía nada, mi hija, se largó a hacer política? Sí, lo vi en algún programa. Hoy me llamó y me dijo, papá, me bajo. ¿En serio? ¿Me bajo? Porque es tan grosero el bullying, es tan animal... Sí, bueno, es... A ver, la política es un barro increíble. Es sucia. Paz. Lo lo meto también. Es tremendo, tremendo. Pero vos sabés que le dije, no, te van a lastimar al pedo. Porque hoy cualquier Kirchho con un teléfono afanado sale a dañar. Tiene la pistola con que lo afanó y el teléfono afanado y puede poner lo que quiera. La vi a María Paz en alguna nota. Sí, está bien, pero no le alcanza los huevos para bancarse lo que es salir a la mesa. El barro, el barro. Ahora, yo pensaba esto. Si vos militás en la cámpora, enseguida llegás. Y sí. Llegás a los pedos, te dan el INADI. La vacuna, te dan todo. Sí, sí. Todo, todo, todo. Si vos estás dentro de los pañuelos azules, enfrente, que yo, es todo imposible. Andá, hija de puta. Es todo imposible. Es terrible el miedo que le tienen a la oposición y a la decencia. ¿Vos sabés? Analízalo. Le tienen mucho miedo a la palabra decencia y trabajo. Son dos palabras que parecen el crucifijo de Drácula, ¿no? Sí, es tremendo. Vos le hablás a alguno a la decencia y decís... ¿En serio se quiere bajar? Sí, yo voy a hacer todo lo posible para no meterme. Pero me lo dejó dicho y no le contesté. Pero sí, bueno, no aguanta la exposición. No, obviamente. No es para cualquiera. Estar en política es una gran exposición. Gran, gran, gran exposición. Mirá, yo venía del auto pensando nosotros. Gran exposición. Los que nos han pegado. Pero. En 35 años nosotros... Pero nosotros ya tenemos la piel curtida, eso ya... Claro, pero un chico que recién arranca... Ahora yo pensaba, le digo, mirá, por ahí María, en cambio de militar en un partido político de joven, qué sé yo, andate a la cámpora y en 10 minutos hasta... Te vacunan. Tenés la ventaja hasta que te vacunan. ¿Entendés? Y sí. Te vacunan con cualquier excusa. Con cualquier excusa. Con cualquier excusa. Vos podés decir que pasás por el hospital de San Isidro para Capital y te vacunan. Y además tenés cargo, porque si andás ahí en la rufrita esa de los amigos de... Y no te encuentro si te encamás con alguno. Hacés un carrerón. No, mirá. Podés llegar a diputada, senadora. Te pones la remera de Cristina. Sí. Hacés la B de la victoria. O te pones el chalequito de la cámpora. Claro. Y te va a resultar mucho más fácil la vida. Claro. O tomás un colegio. Y si sos hombre... No, si tomás un colegio ni te cuento. Y si sos hombre, sos patotero, cagás... Decís, voy a cagar trompado a un juez, voy a romper la radio, te llegás a los pedos. Al único que no le salió fue Aguazorra. Si te tatuás la cara de... El Che Guevara o de Néstor. No, 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 de Néstor o de Cristina con eso, eso es un pasaporte. Ahí llegás intendenta de Quilmes. No, por eso, ahí llegás a la intendencia. Exactamente. Y si te pones el barbijo también con, no sé, Viva Perón o qué sé yo, también sos intendente. Hay como un merchandising especial. Por eso, yo dije, cambia de partida, no te vayas, por ahí no te pegan más. Acordate, cuando te pongas el pañuelo verde en la mano, no te pega nadie más. Pero ella tiene convicciones. Pero por supuesto, ¿no? Qué sé yo. Los valores hay que defenderlos. No, pero lo que yo pienso, lo que yo pienso, es la primera derrota que tenemos como país, es la inmoralidad, es la inmoralidad de que vos no podés pensar distinto. Si estás enfrente, te van a destrozar de todos lados para que nos pase a nosotros. O sea, directamente no puede haber adversarios políticos. Tiene que haber... Y cuando... Quiero pedir, disculpa, porque estamos... Entonces, si te acostás y llegás a diputar, no. Hay gente que llega a diputar con unas cualidades maravillosas. Sí, por supuesto. Pero hay otros que te bardean en el Congreso, te putean, te basurean. Llegan dos años y se van, ¿viste? Y que realmente dejan mucho que desear. Yo, Bobby. ¿No te gustó? Bueno, listo. No, sí, me gustó. Me gustó como que mi hija es tu hija. Me gustó, me gustó. La querés como una sobrina. Sí, sí. Tómate la perecha. Anda acá. Ajá.